Todo listo ya para iniciar el encuentro de la categoría triple A Como equipo local, el equipo de los tecos Todo listo para el volado con los capitanes para poder iniciar el encuentro Aquí en el campo, como local es el equipo de los tecos, categoría infantil triple A De visita al equipo de las Aiglas Doradas de Querétaro Todo listo para iniciar ya el encuentro Aquí en las doradas se integrará el balón en esta primera mitad al equipo de los tecos Iniciamos el encuentro, categoría infantil triple A Comenzamos bloqueos y dejando los huecos Primera oportunidad para el equipo de los tecos El Kovac se echa para atrás, es un pase largo Que al parecer va a ser incompleto Segunda oportunidad, hay un hombre en movimiento Se la deja a su corredor, pero va a haber una buena jugada defensiva por parte del equipo de las Aiglas Doradas Tercera oportunidad, 15 yardas para avanzar para el equipo de los tecos El Kovac se echa para atrás Lo detienen, es una bola Le alcanza a recuperar el jugador de los tecos Cuarta oportunidad, 20 yardas para avanzar Tecos le entregará el balón al equipo de las Aiglas Doradas En esta patada de despeje Sale la patada Y al parecer no va a haber ningún tipo de regreso Primera oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas Se le entregará a su corredor Y va a ser un muy buen tacleo por parte del equipo de los tecos Segunda oportunidad, 15 yardas para avanzar Se echa para atrás, busca a quien lanzar No encuentra a nadie, decide correr Pero va a ser detenido por parte del equipo de los tecos Tercera oportunidad, 15 yardas para avanzar Para el equipo de las Aiglas Doradas Y va a ser un muy buen tacleo por parte del equipo de las Aiglas Doradas Cuarta oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas Se le entregará el balón En esta patada del equipo de los tecos Veremos que hay un regreso de despeje Esta es la bala de la izquierda Primera oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas Lanza el pase y es un completo Primera oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas Primera oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas Se echa el corredor para atrás Lanza el pase y es un completo Segunda oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas Nuevamente se repite la primera oportunidad Primera oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas Primera oportunidad para el equipo de los tecos Se echa el corredor para atrás Se echa el corredor para atrás Lanza el pase y es un completo Segunda oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas Segunda oportunidad para el equipo de los tecos Se la dejan a su corredor Pero le llevan rápido las puertas del equipo de las Aiglas Doradas Tercera y veinte para avanzar para el equipo de los tecos El corredor se echa para atrás Es una jugada de pantalla Se echa patiadas Se la dejan a su corredor Pero no va a ser suficiente Cuarta oportunidad para el equipo de los tecos Pero se echa para atrás Lanza el pase Va a ser completo Y se quedó antes de la zona de notación Primera gol para el equipo de los tecos Se va a dejar en su corredor Y se va a meter a la zona promotida Se juega el punto extra por parte del equipo de los tecos Va a ser completo Va a ser bueno Marcador 8 a 0 a favor para el equipo de los tecos Después de la notación tecos Le entregarán nuevamente el balón al equipo de las Aiglas Doradas Dejan el marcador 8 a 0 a favor para el equipo de los tecos Sigue buscando el hueco Se quita la patiada Primera oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas Se la dejan a su corredor Que buscan el hueco por el medio Es detenido rápidamente por el equipo de los tecos Segunda oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas Segunda oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas 5 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 por avanzar Hay un tiempo fuera por parte del equipo de las Aiglas Doradas Segunda oportunidad para el equipo de las Aiglas Doradas Suelta el brazo Y va a ser incompleto Serán I5 por avanzar para el equipo de las Águilas Doradas. Nuevamente se va a entrar a su corredor. Cuarta oportunidad. Águilas Doradas le entregarán al equipo de los Tekos. Hay un muy buen bloqueo ahí. Busca el hueco. Primera oportunidad para el equipo de los Tekos. El coreback se echa para atrás. Lanza el pase. Para ser incompleto. Segunda oportunidad para el equipo de los Tekos. Se lo dejan a su corredor. Primera oportunidad para el equipo de los Tekos. Hace el engaño. Busca por el ataque arsenal. Segunda oportunidad para el equipo de los Tekos. Se lo dejan a su corredor que busca la banda del lado derecho. Se quita a taqueadas. Quiere seguir avanzando. Segunda oportunidad para el equipo de los Tekos. Tercera oportunidad para el equipo de los Tekos. Tercera oportunidad para el equipo de los Tekos. Se jugará el punto extra por parte del equipo de los Tekos. Se jugará el punto extra por parte del equipo de los Tekos. Después de la anotación. Tekos entrega el balón nuevamente al equipo de las Águilas Doradas. Tercera oportunidad para el equipo de las Águilas Doradas. Se lo dejan a su corredor. Segunda oportunidad de 8. Provenza para el equipo de las Águilas Doradas. Se va a saquear el punto extra por parte del equipo de los Tekos. Tercera oportunidad. Dos yardas para el equipo de las Águilas Doradas. Es un pase rápido lateral Primera oportunidad para el equipo de las Águilas Doradas Se bajan a su corredor Segunda oportunidad Para el equipo de las Águilas Doradas Rolando por el lado derecho Primera oportunidad para el equipo de las Águilas Doradas Es una red adhesiva Segunda oportunidad Para el equipo de las Águilas Doradas Se bajan a su corredor Segunda oportunidad para el equipo de las Águilas Doradas Hago una bola suelta Veremos quién tiene el golón Segunda oportunidad para el equipo de las Águilas Doradas Se la deja a su corredor Todo listo para empezar esta segunda mitad Tecos Se entrega el balón al equipo de las Águilas Doradas Marcador 16 a 0 A favor para el equipo de los Tecos A favor para el equipo de las Águilas Doradas Primera oportunidad para el equipo de los Tecos el coreback se echa para atrás manda el pase y es incompleto segunda oportunidad para el equipo de los tecos se le entran a su corredor tienen el reto para derecho la segunda notación por parte del equipo de los tecos se juega el punto extra por parte del equipo de los tecos clase personal del coreback y el punto extra va a ser marcador 24 a 0 a favor por el equipo de los tecos todo listo después de la notación tecos le entrega nuevamente el balón al equipo de las águilas doradas marcador 24 a 0 a favor por el equipo de los tecos primera oportunidad para el equipo de las águilas doradas es un balón suelto para recuperar al equipo de los tecos primera oportunidad para el equipo de los tecos se echa para el superback un pase completo segunda y tres para avanzar el superback se echa para atrás es un pase completo el superback rola a la derecha sigue moviendo las piernas primera oportunidad para el equipo de los tecos el primer gol se le deja a su corredor sigue buscando el hueco bien aguantado ahí por parte del coreback segunda oportunidad para el equipo de los tecos el coreback rola a la derecha es un pase completo y es anotación para el equipo de los tecos se juega el punto extra por parte del equipo de los tecos la hace personal en el coreback y va a ser bueno marcador 32 a 0 a favor para el equipo de los tecos todo listo después de la notación tecos nuevamente le entrega el balón al equipo de las águilas doradas primera oportunidad para el equipo de las águilas doradas se entran a su corredor segunda oportunidad y cinco llegas para avanzar para el equipo de los tecos nuevamente con su corredor que va a conseguir el primer 10 primera oportunidad para el equipo de las águilas doradas segunda oportunidad y cinco por avanzar para el equipo de las águilas doradas nuevamente con su corredor la primera oportunidad para el equipo de las águilas doradas es una reversible segunda oportunidad segunda oportunidad para el equipo de las águilas doradas se entran a su corredor y es incompleto segunda oportunidad para el equipo de las águilas doradas se entran a su corredor tercera oportunidad para el equipo de las águilas doradas tercera oportunidad para el equipo de las águilas doradas es una reversible cuarta oportunidad para el equipo de las águilas doradas es una vuelta suelta y alcanza a recuperar el coreback segunda oportunidad para el equipo de las águilas doradas tres yardas por avanzar para el equipo de las águilas doradas y chapata del coreback es un pase incompleto y es incompleto lanza el pase largo el equipo de las águilas doradas y es incompleto y es incompleto seguida oportunidad para el equipo de las águilas doradas se la entregan a su corredor una reversible Primero gol para el equipo de las Águilas Doradas Se va a entrar a su corredor Segundo gol para el equipo de las Águilas Doradas Va a ser un pase rápido Va a ser anotación para el equipo de las Águilas Doradas Nuevamente segunda oportunidad ya que había un nombre ineligible Lanza el pase y va a ser incompleto Tercera oportunidad para el equipo de las Águilas Doradas Lanza el pase y va a ser incompleto Cuarta oportunidad para el equipo de las Águilas Doradas Se va a entrar a su corredor Lanza el pase y va a ser incompleto Primera oportunidad para el equipo de los Tecos Es un pase que va a ser incompleto Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos Es una carrera por el lado izquierdo Tercera oportunidad Siete yardas por avanzar Ahí suenan los silvatazos Tercera oportunidad Quince yardas por avanzar Es un pase incompleto Cuarta oportunidad Tecos le entregará el balón al equipo de las Águilas Doradas En esta patada de despeje Primera oportunidad para Águilas Doradas La despeje hace el quarterback personal Segunda oportunidad para el equipo de las Águilas Doradas Tercero y quince por avanzar para el equipo de las Águilas Doradas Al parecer se termina el encuentro Marcador 32 a 0 Para el equipo de los Tecos Sin embargo el último hubo ahí una actitud Antideportiva por parte de uno de los jugadores del equipo de Tecos Entonces Al parecer los equipos no se saludan al final del encuentro Solo van a romper Están checando los árbitros Ahí la situación Se termina el juego Categoría Un fallo gentil Triple A 32 a 0 A favor para el equipo de Tecos ¡De phot! A behavior A необходimga Aato A levantar